Nos esperamos el 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, entre los artistas invitados viene... Animal rastrero, escoria de la vida, tres veces te engañé, tres veces te engañé... Viento que te canto a todo el mundo, no he venido a casa en casi un mes, cuando se fue a roger el corazón y la conciencia... No cabe más adoración, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? De esta manera, pues mi besa equivocada, vuelvo a sentir fortuna la felicidad... Caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno, y una sonrisa, un flor de pie... Josué. Sonás ricas, sana, sonás ricas... Sí. Sol. Nos vemos seldom en breve, aunque comfortableies con mi llevadura es su lugar que conseguir cualquierСable. Gracias.